Mi nombre es Edgardo Bausa, soy técnico de mi club. La batuta que manejo lleva el color auríe azul. Es mi casa un barco inmenso, al que es la manguardo chico. Hemos visto tiburones ahogarse en un arroyito. La fe y el trabajo son mi inspiración preferida. A veces con caretas bajas se ganan grandes partidas. No hay magías prefabricadas, pa' que jueguen como quiero. Es más, tuve el agua bendita que se beben los potreros. Yo también tuve laureles de gloria entre compañeros. Si el triunfo no se comparte, pa' que sirve el medallero. Y ya me vuelvo a mi barrio, la luna brilla perfecta. Cinco estrellas me saludan y está muy cerca la sexta. La fe y el trabajo son mi inspiración preferida. A veces con caretas bajas se ganan grandes partidas. No hay magías prefabricadas, pa' que jueguen como quiero. Les bastó el agua bendita. Que se beben los potreros.